Aquí hay una puesta en escena en Corea, donde un Corvette ZR-1 desafía a una Cobra AH-1, un helicóptero de guerra. Mira lo que pasa. Efectivamente, aquí llegan al punto de partida. Exactamente, Maca. Este Corvette va a dar la vuelta, va a girar y va a desafiar a este helicóptero para saber quién es más rápido. Para saber quién es más rápido. Pero ¿cómo un auto va a ser más rápido? Ahora es el helicóptero. Bueno, ahora lo vas a ver, mira. Este auto es carísimo. Carísimo. Pero carísimo, ¿cuánto? Te compré la casa en la playa de una. No sé. 40, 50 millones de pesos. Ah, sí, no más. ¿Pero el del helicóptero le está poniendo bueno o está dejando que gane? No, le está dando con todo. Y mira, ahí está la meta. ¿Y quién pasa primero? El vehículo. Y aquí ya entendiendo que estaba todo listo, vamos a editar las imágenes. Mira lo que pasa. No te lo puedo llegar a creer. Pero qué onda. ¿Qué fue eso? El hueón la cagó. Juanjo, ¿qué onda? Lo caché. Perdió el control en el último minuto cuando se iba a estacionar. A ras de piso. O sea, más encima el hueón perdió y se va con la cresta. Está mal. Hoy la cagó. A veces es terrible. Pero espérate, el video raro era como que iba a terminar cuando ya habían destinado la cabería y arrepentido un accidente gigante. Inesperado.